Algo muy especial que nos pasó a través de Bésame, o que nos pasa normalmente desde que arrancamos Bésame, es que hemos logrado hacer unos amigos muy especiales de esta emisora. Personas que desde que arrancó, desde el día cero de Bésame, han estado ahí, que siempre están conectados con nosotros, que nos envían mensajitos, que dicen que quieren muchísimo la emisora. Y la semana pasada, no hace ya como 20 días, nos escribió una de ellas, que es una amiga fiel de Bésame. Y ella nos dijo, yo cumplo años el próximo 30 de enero, y mi gran sueño y mi anhelo es poder celebrarlo con el equipo de Bésame. Dios mío, ella ha estado con nosotros desde el día 1, siempre con alguna frecuencia llama, participa en los temas del día, pide sus canciones, sabe de qué se trata el 2x1 los jueves de Rocola, y su sección favorita es el Trucu de la Ducu. Yo sé que es la favorita de nuestra invitada. Cómo tiene de buen gusto nuestra invitada, tiene un ojo. Fue dos cosas, Lady Rojas. ¡Lady Rojas! ¡Bésame! Y lo otro, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lady. Es tan bonita. ¿Cómo estás, Lady? Feliz cumpleaños. Gracias, Marcelo, muchas gracias, estoy súper contenta, muy feliz, no lo puedo creer. Tienes ya tu osito en la mano. Tengo un osito, es maravilloso, me encanta, lo amo. Arrancó este proceso de Bésame aquí en Bogotá, Lady, y desde el día 1 te conectaste, porque eres muy joven, pero te gusta esta música, y cuál es la conexión que tienes con Bésame. Bueno, mi mamá, mis tíos y mis hermanos mayores siempre han escuchado música de esta, que es realmente música muy bonita, tiene pues obviamente las mejores letras, o sea, me encanta. Entonces ya uno va como creciendo con eso. Pero ¿dónde es Lady? ¿Lady usted no? Yo no sé, yo no sé dónde es ella, pues yo le siento un acentico ahí, pero más rico. De Medellín, Antioquia, y llevo 10 años acá en Bogotá. Ok, Lady, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cómo es tu rutina? Te veo con un uniforme. Expliquemosle a los amigos y amigas de Bésame, ¿quién es Lady Rojas? Bueno, Lady Rojas es fisioterapeuta, hace 12 años ya ejerce mi profesión, acá en Bogotá, que es de puertas abiertas para todos, me encanta esa ciudad, siempre he tenido pues como la oportunidad de estar acá. Estoy cumpliendo 38 años. ¡Ay no, pero una niña! ¿No parece? 38 años, muy felices, muy todo, me encanta. ¡Am bella! Amo mucho la vida, amo mucho, no sé, a mí muchas personas me dicen, tú eres la única que celebra cumplir años, porque dicen, te estás poniendo más vieja, no, para mí siempre cumplir años va a ser un regalo, siempre, es el mejor regalo, o sea que yo puedo recibir, abrir los ojos un 30 de enero para mí es maravilloso. ¡Am bella! Sí, Bioduco, aprenda. ¡Aprenda! Aprenda que hay que celebrar. Pero voy a preguntar, Ladycita, ¿cuántos años cumples? 38. 38, una niña. ¡Ay, bienvenida! ¿Bienvenida a qué? ¿A dónde? Si usted le lleva como dos años de ventaja a mí. Yo tengo 35. Usted es cuarentona larga ya. Voy detrás de Lady. Pero, o sea, ¿sabe qué me pareció? Me pareció algo muy lindo y poder nosotros darle esta felicidad a un amigo de Bésame, ella cuando llegó estaba súper feliz, podíamos ponerlo institucional y cada mes o cada semana traer a un amigo de Bésame a que venga acá. Ella trajo su propia tortica y con ella vamos a partir, le vamos a compartir fotico. Ladycita, ¿qué canción quiere escuchar? Hoy se la regalamos aquí en Bésame. Hoy sí la que quiera, Ladycita. La que quiera. Pues la de siempre. Melina de Camilos es mi canción. Esa es la canción. Como está de cumpleaños hoy, usted pide la otra, la dos. Melina y otra, pues, a ver, ¿cuál? Con el viento a tu favor. Bueno, pues ahí está todo, es porque es martes de dos por uno. Pues, bienvenida Lady Rojas a su casa Bésame. Gracias por este detalle tan bonito, porque el regalo nos está dando a ustedes a nosotros. A nosotros. La queremos mucho y de todo corazón. Gracias, gracias por querer tanto a Bésame. Ay, los amo. Gracias a ustedes. Y que lo siga cumpliendo hasta el año cien mil. ¡Lady, Rompan! ¡Bravo, Lady! Feliz cumpleaños. Aquí están tus dos canciones de Camilo Sesto. Ay, gracias.